¡Ya! ¡Smancha Estilo! Tonight para ti los Doberman From Río Abajo Live Oh yeah! Steel it up Only the time and Steel it up Come on baby Come on and steel it up Only the time and Steel it up Yes Yeah Una vez allá en Colón Yo conocí a una ya Yes Con un cuerpo sin igual Tremendo bikini y full backside Y yo le dije esa noche Mami vente pa' acá Come on and steel it up Oh little darling Steel it up Come on baby Come on and steel it up Oh little darling Steel it up Come on baby Come on baby Come on baby Una vez en Isla Colón Bocas Yo conocí a otra ya Yeah Con un cuerpo sin igual La misma lírica apliqué papá Y esa noche le dije Mami vente pa' acá Come on and steel it up Oh little darling Steel it up Oh come on baby Come on and steel it up Oh little darling Steel it up Check it up baby I want to get high So high Yeah I want to get high I, 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 I So high So high Yeah Yeah So herra zaman Que lo que Pasa un poco de Yeah Yeah Raza man What do you say Prende un poco de Yeah Yeah Raza man Que lo que Pasa un poco de Yeah Raza man Que lo que Prende un poco de Yo Número one Y todas las gatitas pa' acá son Número two Y quiero que pongan gatitos Son Número three Y presten atención por aquí Goberman en el ambiente para ti Número one Y todas las gatitas pa' acá Número two Quiero que pongan gatitos Número three Prende atención por aquí La dialete coloriza así Yeah Seal it up All little time Seal it up Come on baby Come on Seal it up All little time Seal it up Yeah Fear me Si el gobierno Acepto Carrasquilla Si la DEA Acepto El Chorrillo Si la Guardia Acepto San Miguel Pan Pan Racatacataca Racatacataca Que si el gobierno Acepto Carrasquilla Si la DEA Acepto San Miguelito Si la DEA Acepto El Chorrillo Budum Budum Come on Seal it up All little time Let me seal it up Come on baby Uh Come on Seal it up All little time Let me seal it up Yeah Okay, listen to me So everybody say yeah Yeah Everybody say oh Everybody say oh Everybody say yeah Yeah Doberman para usted Whoa ? Chau 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 Yes Woo